¡Exitosa por el mundo! Y su hija, la Infanta Cristina, también fue, aparte de la familia del Nobel y el Nobel de Literatura del 2010, una ceremonia muy protocolar. Él ya lucía el traje oficial como inmortal, que solo lo visten los cerca de 45 integrantes de esta prestigiosa academia francesa. En parte de su discurso, que lo dijo completamente en francés, ha destacado como datos muy importantes una señal de respeto para su predecesor, quien fue Michel Serret, el que ahora ocupa su silla número 18 dentro de esta agrupación, destacó sus notables aportes a la literatura francesa y recordó en parte de su discurso sus inicios como normalista y su sueño de ser un escritor francés. Incluso él ha mencionado, mencionó en su discurso, que la primera ciudad que llegó fue París para convertirse en un escritor y que lo primero que llegó a adquirir en la capital francesa fue un libro de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que es a quien considera uno de sus mayores inspiradores para poder llegar a ser uno de los novelistas más importantes del mundo. Ahora tenemos también imágenes del momento que ya recibe la espada que va a formar parte de su ingreso como académico en la academia francesa. También está la presencia de su familia, como te comento, y es un paso muy importante teniendo en cuenta que Mario Vargas Llosa se consagra aún más tras el Nobel de Literatura en el 2010, ahora integrante de la Academia Francesa Karina. Esta información vamos a seguir también en desarrollo, como también lo que viene ocurriendo en Turquía y en Siria tras el terremoto que ya tiene más de 20.000 muertos, Karina.